Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya que sé cómo va esto más o menos y cómo tengo que declarar las variables, voy a hacer uno nuevo nuevo, nuevo, sin nada, ¿vale? Voy a pegar el anterior y voy a hacer una condición. Hasta ahora hemos hecho condiciones demasiado simples para mi gusto, que era que si el valor del sensor era tal, hiciera lo que fuera, ¿vale? Demasiado simple Voy a hacer algo un poco más complicado que tenga más condiciones. Voy a poner puerto serie también y voy a hacer A ver, que tenemos sensores de todo. Bueno, voy a hacer un traductor de niveles, ¿vale? De qué nivel a qué nivel llegaba el potenciómetro de 0 a 1024, ¿no? Vamos a hacer que tenga 4 valores ¿Ok? Voy a hacerlo de una manera y no sé si voy a explicar otra para hacerlo más fácil. Yo creo que no lo voy a explicar A ver, hay que poner Analog Real, no sé cuánto, pero yo voy a poner el valor del tirón, ¿vale? Luego lo cambio Valor Esto lo voy a poner comentado Analog Real 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 Pero yo voy a poner el valor, el que yo quiera porque eso lo tendría que leer El potenciómetro Valor igual a, por ejemplo 300 Y ahora le voy a poner un if compuesto Si el valor Voy a poner 4 valores ¿Vale? Si el valor es menor que 255 Salida Igual a 0 Punto y coma Ahora El if Valor menor que Voy a poner condiciones compuestas Valor mayor o igual Que no haría falta Pero es que si nos estoy engañando Ant El ant es así, ¿no? Ya no me acuerdo, ahora lo miro Que 512 Uy, estoy escribiendo en En Python Si el valor es menor que 255 Lo tengo por entre paréntesis Y ahora tengo que poner una llave aquí ¿Vale? Eso es C++ Hay personas que ponen las llaves En distintos sitios Yo las pongo así Y la condición tiene que estar entre paréntesis Aquí abro otra llave Y pongo otra condición Salida Igual a 1 Esto lo puedo copiar Si está bien Voy a ver si está bien Vale ¿Y? ¿Cómo? 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 Aquí también tengo que poner paréntesis No sé si tengo que poner alrededor de todo No lo sé Alrededor de todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué? Gracias. 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 ¿El puntico dónde va? No. ¡Adiós! ¡Que LAN es así! Ya está. ahora ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar si el valor está entre 512i ¿cuál sería el siguiente valor? 760 voy a poner 760 y ahora lo que voy a hacer es poner en el puerto serie la salida que va a ser 0, 1, 2 o 3 y me falta aquí una llave esto está igual ahora no he puesto el valor analog red porque es lo que tiene que leer de fuera y ahora en principio la salida vale 0 lo que estoy haciendo es declarar variable he puesto un valor cualquiera que es el que se lea cuando ponga un sensor ya veré que valor me da si el valor es menor que 255 la salida es 0 si no es si el siguiente intervalo entre 255 y 512 vale 1 si está entre 512 y 760 vale 2 y si es mayor que 760 vale 3 luego lo imprimo no tiene nada esto es solo para ver la estructura que tiene un if compuesto vale que os va a hacer falta lo he subido voy a ver lo que me da me tiene que dar 2 1 1 porque he puesto que que salida vale 300 que está entre 255 y 512 vale 3 6 7 8 11 12 15 16